que que onda mis chicas como están todas bienvenidos al canal una vez más bienvenido seas bienvenida seas si es primera vez que me estás mirando no me conoces bueno pues si estás en tu canal de belleza con vivi y más no se te olvide oprimir el botoncito rojo activarte ahí la campanita de notificaciones pícale ahí aquella campana para que cada vez que hagamos un videito bueno pues no te lo pierdas y bueno pues mi gente linda el día de hoy acá les traigo este este bonito maquillaje de ojos usando acá nuestra nueva paletita la de juda la este la nudes yo digo mi nueva paleta no ya está ya tiene tiempo que salió verdad pero bueno pues estoy nuevamente usando esta paleta la verdad que pues las tengo ahí guardadas y por qué no darles otro uso mal verdad ya que esto nos salen caritas y no tiene caso que las tengamos por allá botadas bueno pues hay que darles el uso lo más que se pueda verdad y pues en este caso quise hacer este bonito maquillaje de ojos aprovechando que ya estamos ya estamos acá ya por comenzar navidad y bueno pues esta sería una buena propuesta para que tú uses para para ya sea para la cena de Thanksgiving navidad año nuevo o alguna cena familiar que en estos tiempos en estos tiempos de sembrinos bueno pues te reúnes con la familia pues que bien verdad que hacer este bonito maquillaje para que para que estés bella verdad para ese día y bueno pues sin hablar más te invito a ver el videito esta es una propuesta este más bien dicho con esta paletita de una amiguita especial que me pidió este ella que quería que yo hiciera un maquillaje con esta paleta nuevamente y bueno pues para Ingrid saludos hasta Honduras para ti mi bella acá está mi propuesta espero que te guste y bueno pues te invito a ver el video vamos a comenzar bueno chicas yo acá lo que estoy haciendo como ya saben de costumbre siempre aquí agregando un poco de corrector para que se adhieran más las sombras tenga más pigmentación corrector prebase para sombras ya saben lo que ustedes tengan con lo que ustedes se acostumen a trabajar bueno ahora lo que voy a estar haciendo es voy a estar este como les digo voy a estar utilizando acá nuevamente nuestra paleta acá la de juda la nude la verdad que esta tiene unos colores muy bonitos y pues hay que darles uso verdad porque para que las vamos a tener ahí guardadas o no las vamos a estar pasando en comprando y comprando paletas y ahí acumulando verdad y pues pues no también no verdad hay que saber ahorrar y bueno pues voy a estar acá usando esta brocha que la verdad está muy fea no me gusta porque esta la conseguí creo que en la página de wish no recuerdo muy bien pero la verdad no me gustó esta brocha su manera de ser acá la la los pelitos las cerdas como que no pero bueno en fin voy a utilizar esa entonces acá lo que voy a estar haciendo voy a estar utilizando acá este tono de la paleta que aquí dice plain es un tono así como si fuera un duraznito más o menos es como un tono durazno voy a estar utilizando aquí mi brochita pachoncita entonces aquí lo que voy a estar haciendo voy a estar acá agregando la parte aquí alta de mi de mi ojito así la verdad esta no no tiene mucho mucho color porque su tono es muy suave pero este digamos que este va a ser nuestra sombra de transición entonces aquí lo que voy a estar haciendo voy a estar aquí agregando un poco barriendo acá mi párpado así sucesivamente le vamos a ir haciendo hasta que dé un poquito más ya de calidez aquí nuestro ojito bueno chicas ya estando listo esto ahora lo que voy a hacer es voy a estar pasando esta otra sombrita que tengo por acá esta sombrita así que viene siendo como un tono así como si fuera un verde la verdad que estos tonos pues ya ya están ahora sí que buenos para usar ahorita en la temporada que ya estamos cayendo en temporada ya de invierno de navidad unos tonos bonitos para navidad entonces aquí lo que voy a estar utilizando es esta otra esta es otra brochita pachoncita la verdad esta esta me gustó mucho esta brocha yo la conseguí me parece que en Ulta hace mucho tiempo cuando recién comenzaba a maquillarme y la verdad que ya ni recuerdo ni que de qué marca es pero la verdad que me encanta mucho esta brocha entonces aquí lo que voy a estar utilizando este tono acá dice se llama lo lobit viene siendo así como un tonito verde muy bonito aprovechando que ya ya casi se nos aproxima la navidad la verdad que esta es una una temporada de las más bien dicho las favoritas de mí todo el año es la más bonita yo creo que de todo el año y por qué no hacer un maquillaje bonito para pensar que nos vamos a poner ese día navidad la cena de navidad de año nuevo bueno y así la voy a ir difuminando de esta manera vieron como esta sombrita me gusta porque esta se pigmenta muy bien aquí la agregando de a pocas cantidades la voy a estar acá arrastrando un poquito hacia abajo y así nos va quedando nuestro maquillaje bueno chicas ya está quedando así nuestro ojito miren esta también es una buena idea verdad para las que no les gustan los maquillajes muy alborotados verdad pues aquí también te puedes poner un poquito de glitter en esta parte una sombrita con brillo y bueno pues ya saliste de un maquillaje rápido verdad bueno yo acá lo que voy a estar haciendo voy a estar utilizando una sombra negra pero acá la paleta esta pues no lo trae había querido utilizar este tono que tengo acá pero la verdad como que no me gustó ahí como se miraba entonces lo que hice acá pues en el otro ojito pues agregue una sombra este negra que tengo en otra paleta cualquier paleta que tú tengas no importa ya les he dicho siempre las marcas siempre y cuando tengan una buena pigmentación yo acá lo que estoy haciendo estoy dándole aquí a toquecitos estoy utilizando esta brochita así como en diagonal pero así es este pachoncita o sea que es buena para difuminar también la verdad también en las brochas yo no veo si esto solo es para esto es para el otro no yo como ahora sí que como me acomode a trabajar con ellas no importa la brocha acá lo que estoy haciendo la estoy arrastrando un poquito hacia adentro aquí de mi de la uva externa de mi ojito y lo voy a estar atrayendo un poquito acá hacia adelante más bien dicho acá toda esta parte hacia adelante aquí en la línea esta de nuestro parpadito aquí donde se nos hunde para dar un poquito más de profundidad así de esta manera pero pues ya saben que las sombras negras siempre son bien tercas entonces aquí vamos a ir agregando de a poquito para que no nos vaya a dejar un hay un manchón todo feo ahí aquí de esta manera así ok chicas ya estando esto ahora lo que voy a hacer es voy a estar cortando este mi cuenca ya saben yo voy a estar utilizando acá mi mi corrector estoy utilizando acá esta brochita así bien planita y cortita porque yo la verdad siento que con esta me acomodo muy bien para hacerlo y como de costumbre ellos siempre ya saben que yo lo subo un poquito más hacia arriba de mi ojito ya que mi ojo mi párpado es un poco caído entonces esto me da la apariencia de que mi párpado se ve más grande entonces aquí lo voy a ir haciendo así con cuidadito sin subirme mucho pues hacia arriba siempre me paso un poquito de la línea donde se me corta mi párpado móvil solo un poquitito me paso un poquito más hacia arriba y esta parte la vamos a dejar acá la voy a estar dejando ya la última parte de mi ojito va a quedar así bueno muchachas dicho esto ahora lo que voy a hacer es voy a estar utilizando acá esta sombrita que tengo acá que se llama Fantasy voy a estar utilizando acá esta brochita planita y yo la verdad que me gusta humedecelas tú puedes usar si tú tienes tu primer para usar sombras así usan con glitter o así para que se te puedan pegar pero yo en este caso voy a estar utilizando acá mi agua de rosas este la verdad que me encanta mucho este agua de rosas y además tiene un olor muy riquísimo a las rosas entonces yo acá lo voy a estar humedeciendo bueno ya lo humedecí mi brochita y voy a estar aquí agarrando mi sombrita y la voy a estar utilizando acá en la tercera parte aquí de mi ojito así de esta manera lo vamos a ir colocando acá toquecitos para que se vaya pegando aquí bien bonito voy a estar acá agarrando así un poquito acá adelante y aquí vamos a estar colocando nuestra otra sombrita que trae aquí también la paleta aquí en esta partecita lo voy a estar así como barriendo para que se vaya difuminando en esta parte no quede tan marcado ahora lo que voy a hacer voy a estar utilizando la siguiente que es la que utilice esta que está aquí esta que dice como charlie como charlie algo así que es igualmente es igual como si fuera así como un tono un oro o un cobre algo así voy a estar utilizando acá esta otra brochita igualmente la tengo mojada y ahumedecida no quise utilizar ahorita el primer para colocar estas sombras aquí lo que estoy haciendo estoy colocando la última sombrita bueno muchachas acá lo que voy a estar haciendo le voy a estar colocando acá un poquito de esta sombra en líquido de 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 la marca de Too Faced y acá con este este pincelito de otro glitter que tengo este en líquido pero me voy a apoyar con él acá lo que voy a estar haciendo le voy a estar dando así como unos pequeños toquecitos para que me vaya dando acá esta apariencia como que un poquito más iluminada esta partecita ok muchachos yo avance como les dije nada más iba a hacer maquillaje de ojos la verdad que está nublado y está lloviendo y como que no no me gusta muy bien la luz espero que todos estén mirando muy bien allá igual lo que voy a hacer acá nuevamente voy a estar colocando la sombra esta que ocupamos el segundo paso ya saben que el primero fue esta la segunda fue esta sombrita entonces voy a estar utilizando esa con este con un poco de la sombra oscurita que usamos acá mi gato ya anda por allá peleando la cocina parece no sé qué anda haciendo voy a este voy a estar acá colocando esta sombrita le digo que es así como un tono verde la verdad me gustó mucho esta sombra así ahora lo que voy a hacer es voy a estar utilizando la sombra este oscura la sombrita negra que ustedes tengan y si no quieren usar el tono este negrito pueden usar un tono café también que sea oscurito también le va le va muy bien la combinación y acá voy a estar acá difuminando un poco esta parte combinando las dos sombras la oscura y la a ver ok chicas ya estando listo esto ahora lo que voy a hacer voy a colocar voy a bajar voy a bajar un poquito acá lo de la sombrita esta con brillos acá en el lagrimal en mi punto lagrimal y voy a estar colocando y voy a estar colocando también mi máscara de pestañas y bueno chicas y bueno chicas pues así es como quedó este bonito maquillaje la verdad que me encantaron mucho estos tonos que usamos acá nuevamente de nuestra paleta la juda ya sabes la nude si tú la tienes pues aprovechala hay que sacar a nuestras cositas verdad nuestros maquillajes que tengamos por allá guardados y bueno pues del labial acá estuve utilizando este de la línea de la de wet and wire la verdad este me encantó mucho este color y sentí como que le hacía un poco de juego a la sombra de arriba y bueno pues si tú no te gusta este labial pues ya saben puedes poner un tono más suavecito algo con lo que a ti sientes que te va a ti o a tu tono de piel como sea y bueno pues la verdad que quedé encantado con este maquillaje ya sabes te invito a suscribirte suscríbete comenta comparte activa la campanita de notificaciones para más videos si tú tienes alguna sugerencia de algún videito en especial que quieras que yo haga para ti bueno pues déjame perdón en los comentarios y bueno pues yo en cuanto yo pueda pues subimos ese video verdad y bueno pues cuídense bien mucho con ustedes será hasta la próxima espero que les haya gustado mucho este bonito maquillaje especialmente para usarlo en estos tiempos que ya vienen de navidad nos vemos en el próximo video besitos bye